Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una historia que a mí, que pocas cosas me asombra, me dejó estupefacta. No dejen de ver este programa, porque ustedes van a conocer una historia que realmente a mí me paralizó cuando me enteré. Pero primero quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es www.estured.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Caloyero. La aplicación te permite que le hagas seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Yo comienzo con lo que yo viví de esta historia. En el año 2017, yo descubrí en las redes sociales a una parejita que me maravilló. Eso fue en Instagram y la cuenta de ellos, de este matrimonio, es los Pequi. Y la verdad es que de todas estas cosas que uno ve en las redes, que son tan desagradables, porque no solamente es que de repente vemos noticias que son desagradables, sino también como exceso de mostrar lo que no es. De repente yo descubrí a esta parejita, este matrimonio de una venezolana con un lituano. Ella es Jennifer y él es Evaldas. Yo empecé a seguirlos de una vez porque eran así como lo bonito de las redes, el oxígeno que me llegaba todos los días con sus publicaciones muy, muy ocurrentes. Bueno, y yo en mi cabeza, ¿qué tenía? Esto es una historia de una inmigrante venezolana. Lo asumí sin preguntarles, ¿no? Esta es una inmigrante venezolana porque ambos viven en el Reino Unido, en Inglaterra. Ella viajó a Inglaterra, se fue al exilio en Inglaterra, lo conoció en Inglaterra, se enamoraron y se casaron. Para mí eso era básico, era elemental, pero resulta que la historia es mucho, mucho, mucho más interesante, por decirlo de alguna manera, o diferente, porque esto que les acabo de contar ocurre todos los días en todas partes del mundo, que una venezolana o un venezolano, pues enamora a alguien del país a donde fue a vivir. Pero siempre me hice la pregunta, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Porque me daba cuenta que en sus redes sociales no contaban cómo se habían conocido. Lo que sí era, y es obvio, es que se aman, que son compañeros y que son muy felices juntos. Y hoy los tengo aquí para compartir con ustedes esta historia. Está con nosotros, están conectados con nosotros Jennifer y Evalda Pecky. ¿Cómo están? Y bueno, esta entrevista la verdad es que tenía muchos años por querer hacerla. Nada, qué hermosas palabras. No sabes lo significativo que es escucharte hablar así. Te admiramos muchísimo y es tan lindo esta descripción que acabas de hacer, así que te lo agradezco profundamente. Estamos muy emocionados de estar aquí. Sí, yo descubrí la verdad a través del libro, no sé si producción lo puede poner en pantalla, Detrás de la sonrisa de los Pecky se llama. Y no hay mejor título que ese porque de verdad que ellos lo que hacen es sonreír. Y resulta que detrás de esa sonrisa hay una historia muy, muy triste, muy dolorosa, pero que también habla de la capacidad de resiliencia, sobre todo de Evalda. No sé si, no quiero hacerles spoiler. Es decir, que si no han comprado el libro, cuénteme cómo está la venta del libro primero. Muy bien. De verdad que la gente, la receptividad de las personas ha sido maravillosa, maravillosa. Y a mí lo que más me encantó de que nosotros pasamos días y noches, fines de semana, después de trabajo, largas, largas horas en la computadora. Yo nunca jamás imaginé que la receptividad de las personas va a ser tan genuina, tan bonita. Que me curó, digamos, muchas heridas los comentarios, los mensajes que enviaban las personas, porque siento que la historia llegó a los corazones, porque eso es lo que quería que suceda. Porque de verdad se dedicó mucho tiempo y se dedicó todo de nuestro corazón. Y ha llegado el mensaje y esperemos que el segundo libro tenga el mismo efecto que las personas disfrutan, porque el segundo va a ser hasta mejor que el primero. Sí, definitivamente. Yo les comentaba antes de la entrevista a ellos, yo leí el libro, inmediatamente lo compré, y lo leí como en dos días. El libro me dejó con preguntas. Pero, sin hacerles spoiler, en este libro, Evaldas cuenta lo que fue su experiencia en Venezuela. Por una mala decisión que tomó de muy joven, cayó preso. Y cayó preso en una de las cárceles más peligrosas, además, yo la conozco, por cierto, una de las cárceles más horribles del país, al sur de Venezuela. Y yo quiero preguntarte, Evaldas, porque tu imagen está llena de mucha dulzura, de muy bonita energía. Y yo me pregunto si ustedes nos hicieron el cuestionamiento de que la gente iba a cambiar de forma de pensar sobre ustedes después de que conociera la historia. Bueno, yo diría que tuve convicción de que pasa lo que pasa, que sea la erección que sea, yo la asumiré. Si yo pasé años en la cárcel del Dorado, después de toda mi historia que he vivido en Venezuela, a mí no me va a derrumbar las críticas de las personas. En cambio, Jennifer... Yo sí estuve muy asustada, lo tengo que admitir. Me lo imagino, cuéntame, Jennifer. Soy humana y estas críticas realmente nos afectan, ¿no? Nos afecta ser juzgados, no las críticas, ser juzgados, ¿no? En este caso de Valdás, que sé que es una persona tan maravillosa y tan buena, a pesar de todo lo que pasó. Sentía tanto miedo de que fuera atacado. Pero estoy muy feliz y muy agradecida con las personas que nos siguen, con la comunidad que hemos creado de amor. Porque realmente recibieron esto de una manera como... Abrazaron la historia. Y la supieron entender. Claro, yo entiendo que pueda ser un poco impactante después de ver a los pequis, o en este caso de Valdás, siempre sonreír. Y como has dicho, todo lo que transmite, ver esta otra cara de la moneda es muy fuerte, pero es la realidad. Y nosotros lo que queremos dar es un mensaje de que, oye, detrás de cada sonrisa hay una historia fuerte y hay una lección. Y si nosotros tenemos una historia que pueda dejar un mensaje, ¿por qué no transmitirlo? ¿Por qué no contarlo? Así que decidimos con todo lo que pase, vamos a hacerlo. Y vamos a publicar este libro. Pero sigo miedo. Está muy bien escrito, muy bien narrado. Yo quiero que me digas, Evalda, si Jennifer te ayudó, si buscaron a una tercera persona que los ayude a escribir. Obviamente, yo para escribir con mi español, que no está muy malo, pero no podría, no sería capaz. Por eso yo contacté a una persona que es profesional, una muy buena persona, y yo pedí que trabajara conmigo en ese proyecto que yo tengo, y esta persona me acompañó durante todo ese trayecto. Y una cosa también que aprendí al escribir libro, que cuando tú estás trabajando con otra persona, que es algo tuyo, tan personal, tú tienes que abrirte 100% con esta persona, para que esa persona entre en este mundo, para que esa persona pueda sentirme, sentir lo que yo quiero transmitir. Y no es fácil. Los primeros meses nos costó un poquito, pero luego íbamos agarrando el ritmo. Y luego yo me disculpé con la persona, porque me sentí mal, ¿no? Porque yo tenía que escribir toda la cruda realidad. Con tu español. Lo que yo viví, lo que yo vi en la cárcel. Y esta persona, que jamás había escuchado algo así parecido, cosas siniestras, y él me preguntaba más y más, y yo me sentía como un corte interno, como que, oye, esa persona se va a volver loca. Y yo seguía confiando en ella, y esta persona estuvo conmigo y dice, no te preocupes, que vamos hasta el final, porque esta historia debe ser pública, porque la persona, cuando yo contacté, yo digo, oye, me gustaría saber un poquito más cómo se trabaja. Y entonces ella dice, pero yo necesito saber más o menos de qué se trata la historia. Cuando yo le dije de qué se trata la historia, la persona dice, no sé si elegieras a mí otra persona, pero tendría una cosa. Me encantaría que sea yo, porque tienes gran historia y necesitas escribirla bien. Entonces yo confié, fue como un instinto, yo digo, esa fue la primera persona, con esta misma persona vamos a escribir. Y hemos logrado ese maravilloso libro. Y también tuvimos el apoyo de nuestra casa editorial Pan House, que también nos apoyaron con la edición del libro. Ahora, cuando uno, yo creo que la mayoría de los lectores los conocieron primero por las redes sociales, entonces uno está esperando que el libro termine en el momento en que conoces a Jennifer. Entonces tú estás esperando como que Jennifer fue a la cárcel de visita, o que Jennifer era hermana de alguien que también estaba en una situación, y no, y no, y no aparecía nunca, no aparecía nunca, qué desesperación. Hasta este momento no sabemos cómo conociste a Jennifer. Este primer libro es muy fuerte. Y como nuestro público es todo público, también los niños estaban viendo nuestro contenido, y los seguidores compartían a sus niños y sus reacciones al leer nuestros videos. Y fue todo tan tierno, tan bonito, que nosotros al escribir yo digo, mi vida, vamos a cortar hasta aquí, porque lo feo termina aquí. Vamos a cortar aquí, y antes de publicar vamos a ir hablando con las personas, con nuestros seguidores, advirtiendo que, oye, que este libro no va a ser para los niños, que por favor, que por mucho que quiera, a nosotros en redes sociales, y por esas sonrisas, y todo lo que transmitimos con Chile. A los niños no se puede dar este libro. Es como que tratamos de cuidar a nuestra comunidad, porque son gente maravillosa, y queremos proteger a los niños, por eso cortamos la historia en este punto. Porque lo bonito del amor y muchas cosas, yo digo, sería mejor que si dejamos para el segundo libro. Así que de verdad lo siento mucho por haber decepcionado a algunas personas, que Jennifer no llegó a su momento, pero todo tuvo su propósito. Así que no lo vamos a decepcionar con el segundo, porque va a ser una maravilla. Y algunas personas dicen, oye, pero eso no es una novela. Cuando van a terminar de leer el segundo libro, ustedes me dirán, ¿es una novela o no es? Y no es nada inventado. No es nada inventado. Eso es 100% real. O sea, allí no hay ficción, allí no hay, no, 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 eso es real. Lo que usted va a leer pasó. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos muy afortunados en este caso, porque para escribir un buen libro, uno tiene buena imaginación y puede escribir un buen libro. Yo, en mi caso, yo siento que yo tuve tanto contenido, tantas historias, que obviamente yo no puse a colocar, no pude colocar todas historias en el mismo libro. Por lo tanto, siento que fui muy afortunado que todos los años que he vivido, tantas cosas que me han pasado y las tuve bien reservadas en mi mente y en mi memoria, que en el momento de escribir fue muy fácil, digamos, porque todo fluyó sin necesidad de inventar alguna cosa para dar trama. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto, Evalda, lo de que caíste preso? Dieciséis años. Dieciséis años. Y tienes todo muy fresco, porque hay mucho detalle de lo que viviste, ¿no? ¿Estuviste cuántos años preso? Cerca de tres. Y después tuviste libertad condicional, que tú dices que no la rompiste. Y la buena conducta me dejó salir, y ahí es donde comenzaré el libro, mi primer día, en libertad, bajo libertad condicional, donde ya me toca enfrentar la vida sin familia, sin nadie, ya en Venezuela, y conocer cómo funciona todo. Por ti. Pero si yo también detenido para ti. Yo siento que, Patricia, luego que nosotros publicamos este libro, y que la gente conoció toda la historia, nosotros como pareja pasamos por un proceso. Muy difícil, ¿no? Porque hacer pública esta historia, aunque estábamos conscientes y de alguna manera preparados, no fue fácil. Para evaluar una terapia, completamente desahogarse a través de este primer libro. Pero luego, que se publicó, es como que, Dios mío, nos tocó procesar todo lo que estaba pasando. Fue duro, realmente, fue muy duro. Yo diría que, durante todos esos tres años, primeros tres años, yo lloré dos veces. En tres años, desde que me detuvo, hasta que me dio libertad condicional, yo lloré solamente dos veces. Dos noches oscuras, cuando no había luz, no había nada, no había, solamente había un silencio. En ese silencio, siento que, se me aflojó todo, y he llorado de noche dos veces. Y al momento de escribir el libro, Dios mío, se me abrió un grifo, agua y agua, y eso fue una terapia, digamos. Claro, yo siempre recomiendo escribir, porque es la mejor terapia, definitivamente. Es la terapia para perdonar, para olvidar, para sanar. Escribir, yo creo que es lo mejor que hay. Jennifer, siempre hay, obviamente, un, digamos, este, así como, como, este tema, de, bueno, estuviste preso, y, mejor contigo no, porque, obviamente, hay, detrás de esto, pues, la sociedad no acepta esto, de una manera normal. mal, tú te enteraste, de que Evaldas había, estado preso, antes, de enamorarte, o después de enamorarte? Antes. Antes. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, lo que a mí me pasó con Evaldas, y lo que yo sentí cuando lo conocí, es una cosa que yo no tengo explicación para eso. Fue tanta, fue tanta la cosa, fue tanta, la, la, el deseo de conocerlo, y, específicamente, bueno, saber qué fue lo que pasó con él, me daba tanta curiosidad, porque yo decía, como una persona, que transmite tanta, energía tan linda, tanta nobleza, en su corazón, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo esta persona? O sea, eso a mí me mataba de curiosidad. Yo no podía con eso. Yo necesitaba conocer a ese hombre, y saber qué fue lo que pasó con él. ¿Tú sabías que él existía, y que había tenido ese problema, y quisiste conocerlo? Es que se rumoraban cosas, que él estuvo preso, pero no decías exactamente, qué fue lo que hizo. Y yo, Dios mío, pero ¿qué hizo eso? Él formaba parte de algún grupo, que tú también formabas parte de amigos, o algo así, y por eso supiste de su existencia. No, él estaba trabajando en un lugar, bueno, eso lo comentamos en el segundo libro, que es bueno, una cosa muy allí, que ahí está el suspenso, pero él, digamos, estaba muy cercano a mí, pero no por amigos. Ok, ok. Sí, una vez que supiste la historia, Jennifer, tú me dices que tú supiste que él había estado preso antes de enamorarte. ¿Cómo fue ese proceso? Después, él te contó, te dio el detalle, y entonces ahí vino el amor, vino el amor, quizás precisamente por la forma en que él asumió esta dificultad. Mira, ¿qué pasa? Es que yo no sé en qué momento llegó el amor de la cosa. Mira, a mí me pareció muy lindo de su parte que él fuera tan sincero conmigo y me contara, mira. Antes de que me pregunte, yo le digo, yo le digo, Jennifer, te voy a decir algo. Yo le dije, es que eso es lo que aprendí también en Venezuela, en mi propia vida, en mi propia carne, que uno tiene que ser sincero. Yo creo que también muchas parejas a veces tienen esa dificultad porque inicia pretendiéndole que yo soy así, 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 o como que pretende lo que no es. Entonces yo le digo, sorpresa. Yo le voy a decir la verdad. Él fue muy sincero en el principio. Y me dice que no, no pasa nada, pero yo me adelanté. Él me contó todo y yo me quedé, Dios mío, qué impresionante. O sea, yo no lo podía creer pero al mismo tiempo valoraba tanto su sinceridad y valoraba tanto la persona en la que él era. Que realmente para mí eso no significó tanto. Y yo entiendo que la gente decía, ay, pero ¿cómo es posible? Y no te podrás imaginar cuando leas el segundo libro y te enteres cómo fue todo. O sea, mi familia, por Dios, cómo tú vas a estar con este chico, ¿no? Yo me imagino, eso te iba a decir, tu familia no te alertó, mira, no, ni se te ocurra. Yo creo que como el 50-50, como que si vendría de cosas después, wow, mal. Sí, muy mal, muy mal. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, yo no sé ni siquiera cómo explicar lo que yo sentí cuando conocí a Valdás. Es como que estaba destinada, o sea, era como que estamos destinados a encontrarnos y yo de alguna manera guiarlo. O sea, yo en este momento de mi vida he entendido que de alguna manera yo soy una persona que guía a Valdás a ciertas cosas. Por cierto, yo diría que este libro no existiría si no fuera por Génitor. Si no fuera por Génitor, yo no escribo esto. Es que yo tenía historia, tenía todo, pero yo soy un poco, yo creo que puede percibir que yo soy así para echar broma y esto, que yo soy, soy muy así, espíritu muy libre. Sí. Para yo ponerme a hacer un compromiso así más fuerte, necesito mucho porque siento que Jennifer de verdad es como un ángel conmigo, como que nos encontramos en tal momento, pero como que hay algo más allá y es una compañera de verdad que la mejor no podría ser porque bien hecho está conmigo. ¿Cuánto tiempo tienen casados ya? Vamos a... nueve. ¿Por qué no han tenido hijos? Bueno, estamos planificando tener un bebé próximamente. No, de momento no, hay que terminar un libro. Dios mío, estamos con los libros sin tiempo, poco a poco. Pero para eso, porque mira, yo me imagino que sembraste un árbol cuando estuviste en la cárcel, en el Dorado, porque eso es bastante, hay mucha vegetación. Ya sembraste seguramente un árbol, ya escribiste un libro, ahora te falta tener un hijo, ¿no es verdad? Completamente. Bueno, pero Patricia, y lechosa, árbol de lechosa, ¿se trata como árbol o debo ir a plantar por un libro? Y si sembraste lechosa, si sembraste lechosa. Sí, se me dio una. ¿Sí? Claro, mi vida, uno está ahí con el tiempo de sobra. Patricia, ¿quiere que te eche el cuento del Dorado de lechosa? Claro, porque no está en el libro. Bueno, no está, no pude involucrar a todo. Ajá, cuéntamelo de la lechosa. Mira, yo acababa de llegar, tenía como un mes y había una mata de lechosa única que todos los presos estaban pendientes de esa mata. Todos son dueños, pero en verdad nadie es dueño de esa lechosa porque nació una semilla y creció por sí solo y todos estaban esperando por la lechosa, por las frutas. Y las frutas estaban creciendo y todo el mundo estaba observando esa lechosa. Y yo también, o sea, yo estoy parte de eso también, entonces yo estoy viendo esa lechosa porque tengo curiosidad cómo es lechosa. Yo nunca jamás en mi vida había visto una fruta como esta en Lituania. Entonces, un día yo estaba haciendo algo, yo creo que estaba lavando una ropa, unos churros míos, estaba sentado lavando mi ropa y estoy observando el Sergio, que es el personaje que tenía una pierna más corta y él está cogiendo y va así lechosa y yo estoy observando a ese señor pero de lejos, ¿no? Yo veo, ¡pah! agarró la lechosa y va cogiendo rapidito para meterse en su celda. Yo fui el único que vio al señor. Yo digo, no, la cosa no va a quedar así, yo también soy viviendo aquí, también soy parte de ese grupo y esa lechosa también me pertenece. Como nadie vio, yo solito voy para allá. Yo digo, mira, Sergio, ¿y la lechosa? ¿Y el qué lechosa? Yo digo, la lechosa que acabas de explicar y él dice, bueno, está por aquí pero no digas a nadie griego. Yo digo, ajá, pero para ver cómo es la fruta. Entonces, yo me hice amigo de él, ¿no? Y él dice, mira, agarras un cuchillito y lo abres con unas cerrellitas por la lechosa entonces sale como un líquido blanco, como leche, ¿no? Lechosa. Entonces dice, vamos a dejar unos días y eso se va a madurar, es una delicia. Y luego, y el señor este, él hizo una merengada de lechosa, Dios mío, qué divino. O sea, las frutas tropicales me enamoré, pero ese cuento de lechosa, ese momento cuando él iba por allá solito y arrancó la lechosa, yo la vi y tan graciosa esa situación que fue que hasta el momento sigo acordando, fue muy graciosa. Tú sabes que escuchándote en este momento hablar, yo una de las cosas que más admiro de Valdás es su capacidad de contar algo en un lugar tan horrible y que suene tan gracioso y tan bonito. Yo no me Valdás logró realmente ver, digamos, lo bonito o lo positivo de lo malo y yo admiro profundamente eso de ti. De verdad. Eso es muy importante en una relación. Hay admiración de parte y parte y eso además se refleja, no sé si producción tiene tiempo de poner alguna de las imágenes en las redes sociales de ellos, además síganlo los que no lo siguen porque creo que tienen más de un millón de seguidores, ¿ya? Sí. agresivo a la familia. ¿Por qué fue la decisión de irse? Porque ninguno de los dos vive en su país, no se fueron a Lituania, no se quedaron en Venezuela, se fueron a Inglaterra, ¿por qué? Patricia, estamos buscando intermedio, si va a este cuerpo, ese cuerpo tropical, si va para Lituania con menos 30 grados, malo, malo. Es fuerte, Lituania, Letonia, todo eso es demasiado fuerte. No, mira, es que claro, para Inglaterra a nivel económico y esto para los trabajos sí está un poco mejor que Lituania y ni contar con Venezuela, entonces, pensamos que era el mejor lugar para establecernos y también porque el lituano es un idioma muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y debe haber sido muy difícil para ti aprender español, aunque yo conocí en paz descanse, la directora de la revista Z, era una lituana, Yurate Rosales, su apellido obviamente no era Rosales, era de su esposo y Yurate hablaba no sé cuántos idiomas, creo que ustedes tienen una facilidad para aprender idiomas porque Yurate hablaba no sé cuántos idiomas y la hermana de Yurate, Danute, era hasta que llegó Chávez la traductora oficial de la presidencia, es decir, sabía todos los idiomas y viajaba con todos los presidentes de todas partes del mundo y sabía hablar todos los idiomas. Yo digo que sí, Lituanos tenemos facilidades con idiomas, definitivamente, yo con dos, tres meses estando en la comisaría ya yo estaba hablando porque mira, yo cuando llegué detenido para la comisaría antes de que me juzguen y yo estaba viendo los periódicos cuando yo veía sucesos y yo veía siete muertos, ocho muertos, tres muertos, cuatro muertos, o sea, en los cárceles todos los días estaban muriendo casi diez personas. Sí. Y ahí es donde yo iba y yo, mira, yo tuve suerte que una persona hablaba inglés y yo sabía que si yo no aprendo idioma va a ser malo, muy malo, de seguro no saldría, o sea, ni siquiera tendría chances. Por eso, esos tres meses mientras yo estuve en la comisaría me puse a estudiar día y noche, palabras por palabras. Recuerdo muy bien que mi meta diaria era 15 palabras de memoria, todos los días aprendía 15 palabras de memoria y decía, y yo iba haciendo bastante buen vocabulario durante los tres meses y estaba ya agobiado de la celda porque, o sea, no se veía ni sol, ni luna, ni día, ni noche, o sea, las horas ya tenía todas mezcladas porque estaba encerrado bajo un bombío marido y esos tres meses fue tan pesados. Entonces, cuando llegó el momento, cuando ya me juzgó, cuando llegó el día de mi traslado para la cárcel, yo era hombre tan feliz de poder ver cómo es la luz del día, cómo es el sol, cómo son los árboles, ¿sabes? Esas cosas que uno no valora. En ese momento, cuando yo salí, me sentí tan aliviado, aunque iba a la cárcel, quizás, donde no voy a salir vivo, pero tenía una cosa tan interna, tan bonita de poder sentir una brisa en la cara cuando me trasladan, aunque ese paseo va a ser de dos horas, tres horas, no recuerdo exactamente, cuando era, pero yo sabía que en ese paseo yo voy a vivir, vivir intensamente los rayos del sol, intensamente los colores de los árboles, intensamente todo lo que podría captar. Eso va a ser un milagro para mí. Y con esa felicidad, cuando ya iba saliendo de la celda, un señor de una celda dice, gringo, llévate una Biblia. Yo, ¿para qué? Llévate, porque los malandros te van a matar el primer día. Llévate Biblia por lo menos verás que vienes con Dios, quizás no te va a matar el primer día. Y yo le digo, no, vale, no necesito una Biblia. Y él dice, no, sí, agarra. Y yo, no, vale. ya aprendí cosas de las personas, de los malandros en tres meses. Y yo estaba ahí echando bromas y digo, mira, yo voy para cáncer. Y dice, mira, te va a matar ahí. Y yo digo, yo voy para cáncer, voy a jugar fútbol, básquetbol, y ustedes se van a quedar aquí en esta celda. O sea, iba como broma diciendo, y todo el mundo se rió como unas carcajadas, porque ya yo pude expresarme, expresar mi mensaje a través de español que aprendí en tres meses. Y esas carcajadas me dio como una bonita ilusión porque, oye, he logrado sobrevivir tres meses en esta celda oscura. He aprendido un poco para ya poder conectar con la gente. Y ese, creo que esa insistencia, persistencia durante esos tres meses me ayudó mucho porque yo llegué ya un poco fortalecido cuando ya estuve en el dorado el primer día que entendía cosas. Por lo tanto, yo creo que sí se nos da idiomas bien y si uno se propone, yo creo que cualquier cosa uno aprende porque tenemos la capacidad, solamente uno tiene que tener deseo. Y yo tenía miedo y el deseo y todo, o sea, no había otra opción para mí que aprender el idioma. ¿Y cuándo sale el segundo libro? Si Dios quiere, en noviembre. Estamos trabajando muy fuerte para que así sea. Eso ya. falta muy poquito. Ahí estoy yo de primera porque me quedé con muchas dudas. Los que no hayan leído el primero, vayan y cómprenlo de una vez, está en Amazon porque la verdad es que es divino leerlo. Hubo momentos en que yo tuve que parar porque la narrativa era como muy fuerte en el sentido yo me ponía en los pies de él y decía, Dios mío, qué duro. Qué duro cuando uno toma una decisión incorrecta y yo creo que es la moraleja del libro que escribiste, Evalda, ¿no? Yo quisiera aprovechar ese programa y decir para las personas que están viendo para la audiencia, yo sé que los venezolanos están atravesando una situación muy compleja, pero tampoco quiero cerrar ese mensaje solamente para el grupo de venezolanos sino para todos los jóvenes. Mire, si alguien se va a acercar a usted proponiendo un negocio y ir hasta Latinoamérica y traer una maleta por lo cual va a ser pagado 5 mil euros o 5 mil dólares, piensen unas cuantas veces si su libertad vale 5 mil dólares si son 8 años de su vida ustedes cambiarían por 5 mil dólares. Esa fue la peor decisión que he tomado. Yo no me voy a decir que yo soy inocente pero yo tuve una oferta de trabajo en Inglaterra y yo fui con mi mejor amigo que era mayor que yo hasta España porque él dice vamos para ver sobre esta oferta y si no nos dice que nos va a pagar pasajes de vuelta para Inglaterra y nos hacemos cualquier cosa si no nos gusta y cuando llegamos para allá llega un muchacho y dice mira es un negocio fácil usted va con esa maleta para Latinoamérica 5 días llegan para acá 5 mil euros es fácil y nos enseñó un pasaporte tenía unos cuantos seos de varios países latinoamericanos él dice mira yo lo pasé no hay ningún peligro y uno ve y se confía y yo le dije a mi amigo mala idea vamos para Inglaterra porque yo tenía trabajo encontrado y mi mejor amigo dice yo voy tú vas para Inglaterra yo era mucho más joven yo tenía 20 añitos yo no tenía mucha experiencia en la vida y que él me dejó como barrado en España dice yo voy y tú vayas para Inglaterra me quedé un poco como traicionado porque la idea es si iremos juntos o si no iremos juntos para Inglaterra entonces él dice yo voy yo me quedé como que ni uno ni dos y entonces bueno está bien yo voy también entonces a él le tocó otro país de Latinoamérica y a mí me tocó Venezuela y fui para Venezuela el que tirito sin hablar español o idioma ay Dios mío mi llegada fue ya ya siempre dijo todo lo que va a pasar mi llegada ya fue impactante los guardias me recibieron al aeropuerto de una armados hasta los dientes y me dice que cambie dinero dólares dólares o sea entendí que quería cambiar estaba ofreciéndome cambiar los euros de los dólares por bolívares y yo pero que pasa yo voy al banco y él dice no 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 banco no porque obviamente tenemos el cambio negro y el cambio del banco que el del banco decía que te va a dar cuatro cuatro bolívares por un dólar mientras guardia dice yo te doy ocho o sea ya me recibió con tanta intensidad de tanta intensidad y tanta cosa y luego me robaron en el hotel los ptj dice tú nos llamas cuando te llama traficante y cuando se va me roban las cosas me robó dinero me robó las cosas unas pertenencias que había comprado con mi dinero cuando yo trabajé en Alemania y me dejó robado los ptj y ahí donde yo me huí del hotel de verdad esa historia mucha gente dice es digna para ser una película y les iba a preguntar si no tienen ese plan ese es mi mayor deseo de película de la película de una serie en Netflix eso va para todo hay mucho suspenso hay mucho suspenso vamos a terminar el segundo libro y luego pensaremos en la película o una serie yo creo que una serie de unos cuantos capítulos sería bueno para una imagen vívida porque yo sé que a muchas personas les encanta el programa Alerta Aeropuerto yo les dejé de ver porque yo sé lo que esperan las personas cuando el fondo de la maleta se abre y cae polvo blanco yo sé lo que esperan esas personas yo no quiero ni ver ese programa si la gente de verdad quiere saber qué es lo que pasa a un traficante que se va y viene con una maletica y es capturado en Madrid o cualquier otro lugar de verdad en el libro describir toda mi experiencia desde el primer día desde el primer momento desde cuando te pones los ganchos en las manos los primeros pensamientos que te pasan por la mente yo pensé suicidarme una sola vez bueno vamos a esperar que el segundo libro salga pronto yo les agradezco por la confianza de verdad invito a que compren el libro el libro es muy muy interesante y vale la pena es una historia increíble sobre todo cuando uno los conoce primero por las redes y después se entera de cuál ha sido la vida y la historia de Evalda así que gracias gracias a los dos y muchísima suerte muchísimas gracias a ti Patricia gracias por esta oportunidad por esta invitación tan bonita y por tus palabras y yo te haré llegar el segundo libro y el primero los dos firmados amén ojalá nos podamos ver en algún momento para yo tener eso por cierto que después les voy a mandar la ubicación hay alguien que me cuidó mucho a mí en Venezuela que fue mi escolta y tiene un negocio de comida venezolana allá en Inglaterra pudo salir lo protegieron en Inglaterra y tiene ahora con su esposa un negocio de comida venezolana yo misma los voy a invitar para que vayan este Evalda y Jennifer llegan uno de esos reels que ustedes hacen que son tan buenos comiendo comida venezolana en Inglaterra que chévere con gusto muchísimas gracias Patricia un abrazo bendiciones gracias a los dos bueno con esto me despido hasta mañana